Acércate, deja las dudas, la noche fría pero conmigo es segura Despígate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia Te alcanzaré, esto no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta verdad Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta verdad Y que tengo que contarte a ti, como a Daniela tengamos nuestros pecados Como dos ladrones, un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado Y donde éste un poquito y vos se han amado Vives en una esquina Y yo vivo en la hoja